This is the only girl ¿Qué pasó, parcero? Aquí estamos los que mandamos, viste Come on Capricho Ginza Toma Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muerde los labios y se mueve bien sensual Si dudas de mí, de todo lo que te haré Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Remix Toda la noche lo que vi, di como lo quiera Quiero que se transforme y que saque a los de fiera Y grite como tú quieras, reggaetón que te queman Balemos toda la noche que yo corro con lo que sé Vente, que quiero perderme En tu mundo de pasión, tallémonos la mente Déjame acariciar un cuerpo tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaetón, hasta abajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame como un cuervo De lejos te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo, la pasarás Suéltate el pelo, alójate Saca pasión, la modelo Mi dulce y te ven que te invito Hasta el infinito, hasta tu noche es la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas dejetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas dejetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Dale movimiento, dale demo Menealo rápido, ponle en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con flow Rompe toda la zona y lo de show Cuando se conviene un parcero con la maña de humor y cuisir Hay muchos piquetes pa' la nena, tamo y ching Alguien va parando con agua difícil Ninguna se salva cuando cae